Bien, vamos a continuar con más sobre el riesgo de que algunas empresas investigadas por corrupción ejecuten obras de reconstrucción en las regiones ya afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Diversos congresistas han formulado una serie de críticas y observaciones. Veamos. La participación de las empresas vinculadas con Odebrecht, que son investigadas por corrupción, podrían licitar con el Estado. Fue un tema que generó opiniones encontradas en el Congreso de la República. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, expresó su preocupación. Señaló que sería poner en riesgo las inversiones de las regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Que sí, hay un principio de inocencia, pero yo diría que tendríamos que tomarnos nuestras precauciones, ¿no? O sea, qué obras le vamos a entregar, qué garantías nos dan, se van a terminar, no nos van a presentar más adendas. También, legisladores de diversas bancadas expresaron su preocupación y estimaron que es conveniente se plantee una iniciativa legislativa para frenar la participación de estas empresas. Una empresa que está en una situación como esa no puede participar en un concurso, ni menos hacerse de nuevos contratos. Todas las empresas que están en estos momentos en etapa de investigación, encabezadas por la propia Odebrecht, que tiene sin duda obras que cumplir, tienen que estar bajo la vigilancia, primero de la Contraloría General de la República, y segundo del Ministerio Público. Es un tema ético y es un tema de indicios muy razonables, que maneja la Comisión Lavallato, que ha recomendado que no las contraten. Y además hay denuncias penales del propio Estado contra estas empresas, denuncias de los procuradores. Por su parte, el legislador oficialista Carlos Bruss aseguró que nadie puede negarle el derecho de participar. Al hacerlo, se estaría violando el principio de presunción de inocencia. Nadie puede negarle el derecho a una empresa que no ha sido sentenciada por corrupción, o que no ha reconocido corrupción, que pueda participar en un proceso de licitación. El que lo haga, la empresa lo enjuicia y la gana. Así es el ordenamiento legal vigente. Al respecto, se reveló en la Comisión de Economía del Congreso, que a la fecha, las cuestionadas empresas Odebrecht, Igraña y Montero, presentan deudas por 1.100 millones de soles a la Corporación Financiera de Desarrollo, Cofide. Gracias. 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 Gracias.